ya estamos aquí está en el cerrón de la feria ya con todos los nuestros son los pero técnicos ya preparativos para lo de a las seis de la mañana la salva pero estamos probando el audio estamos a una distancia más aproximadamente más de como 200 metros no más o menos 250 metros entonces hay gracias a toda la gente que está compartiendo esta transmisión que no más están trabajando no más cuatro bajos cuatro bajos cuatro medios nada más un saludo a todos los que están compartiendo esta publicación gracias y para mañana los piromusicales estamos haciendo este es prueba de audio vamos a las seis de la mañana y empieza todo lo referente a la fe y devoción del señor de los milagros aquí en jutepec en los terrenos de la feria el que gusta venir bienvenido pues hay también los nuestros son los periódicos ya están estén trabajando para el castillo de día ya no tardan los demás que lleguen los nuestros artículos técnicos para los musicales y para montar el musical y los castillos también en la noche rega regazón aquí estamos aquí se quita en tu casa aquí pues se aguanta amigo saluditos amigos a toda la gente que está con mi clase gracias por compartir también saluditos saludos compadre en la región a 20 para que rega regazón está probamos al audio formando el audio estamos una distancia de más de 250 metros y pues ya ahí se ve la la escucha la más o menos una distancia no más son dos bajitos y dos medios nada más así es y del otro lado en la parte de enfrente también son dos bajos y dos medios entonces este por aquí tenemos saluditos rega regazón vete para acá amigo aquí estamos compartiendo no más en la prueba de audio a usted viene la cena le está comentando sí 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 pues ya llegan bienvenidos bienvenidos y también toda la gente que está conectándose en esta transmisión felicidades por compartir mañana a partir de las seis de la mañana empieza la salva después continúa pues creo que hay una hora más o menos de de música también de banda todo romero buenas noches salud saludos y mediciones a todos a gracias richard scott cover a donde aquí estamos hasta los terrenos de la feria quinto el tepec aquí en chaguento el lado donde se hicieron se hacen los piromusicales vamos a irnos acercándonos que te parece bonito muy bien y jose cortes bendiciones mi amigo todos y gracias amigo así estamos ahí ya ya casi cercándonos ya la la ahí donde está todo lo saludo para más que nada los maestros son los pirotécnicos a los negros de del señor los milagros que que en realidad pues ahora sí este estamos aquí ya casi llegando a la donde está la lona saluditos a todos jesús única saluditos así es chelo a relleno también saluditos base aquí en los terrenos de la feria entrada libre en entrada libre si no 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 al contrario bienvenidos aquí va a ser aquí los terrenos de feria quinto el tepec estado de méxico ahí todo lo está conectándose pues ya este vamos a hacerla vamos a hacer este vamos a probando audio ahí a todos los están ya están en los los ciudadanos de mi juana saludos a la república dominicana saludos a puerto rico eso es un corte de gemini saludos saludos hermano saludos a la familia cortes ya estamos de hoy aquí velando ahora sí saludos a toda la gente que está conectándose ya están todos aquí los mesos son los pirotécnicos ya a la mañana nos esperamos a todos hola hola buenas noches cómo estamos bien 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 aquí estamos aquí en la cómo estamos amigo bien bien está echándole ganas como siempre echándole ganas ahí los nuestros servicios pirotécnicos están echándole ganas todo lo que se va a hacer en el castillo del día están trabajando echándole ganas ahí saludos a nuestro catín eso ahí tenemos saluditos ahí están haciendo ya saluditos muestro ahí estamos todos calentados la cumbia sonidera esto dice así eso saludos hermano saludos ahí estamos saluditos también el maestro también vemos Tannis ahí también felicidades y gracias por compartir alquiler de Jack dice saludos dice dice por aquí alquiladora Jack así cierta a las líneas un saludo su equipo de pirotecnia de una vida ahí está conectando eso ya está compartiendo gracias a Diana y Cortés saludos al tío Andrés Cortés Solano así de veras vamos por allá con él están ahí conectándose un saludo también para nuestro amigo Oscar que también con eso siempre echándole ganas echándole ganas se invita a la gente de Oscarín buenas noches a todos los pirotécnicos de Tultepe los esperamos aquí a festejar al señor de los milagros aquí en la esplanada de la capital de la pirotecnia más que nada es para celebrar desde acá desde Santa María Tultepe al señor de los milagros allá en Chese Michoacán en Sacuán Nuevo aquí vamos a festejar transmitido desde el quinto nivel nos esperamos así gracias 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 buenas noches sí también saludos al tío me invito también Tanis saluditos a este Nay Cortés saluditos al tío Tanis también me invito gracias gracias saludos hermano así saludos eso mañana nos vemos así invitamos a todos que vengan mañana a la ofrenda que va a ser del grupo del señor de los milagros aquí en los terrenos de la feria en Tultepec a partir de las lo que cuestan las chelas a partir de las 7 de la mañana pero la misa es la salva no la salva a las 7 a las 12 a las 12 a las 12 el castillo de día después del castillo de día los que no vengan a la misa no van a ir a la comida jajajajaja eso va a estar bien los esperamos también va a estar quien ah me quitarro eso las 5 de la tarde 5 de la tarde eso ahí también saludos a maestro también la luna es por compartir buenas noches a todos es así aquí que duerman con los ángeles también amigo regalas como estamos vamos a echarle candela a todo esto estamos aquí también saluditos gracias gracias es por compartir también la gente que se compartió en esta página gracias saluditos maestro andrés también mandando saludos también saludos maestro andrés ya mandando un saludo a la gente primo efe perez dice aquí saludos de Tulum acá no dice nos vemos el viernes de Tultepec ay que obole vine de esta ya de Tulum que obole para la gente que está compartiendo su colección gracias así es ya me están echándole gan a los maestros como como siempre echándole ganas aquí ven en nuestra luna y también también echándole ganas también están haciéndolo del castillo de día eso van a ser para mañana mediodía bien maestro buenos eso ya casi casi terminando nos lo echamos llamero Angie Vázquez saludos también Andrés Cortés Angie comadre buenas noches saluditos al maestro Andrés saludos burrito trunquin saludos para Juan Graviel acá amigo no vino viene más tarde buenas noches también saluditos a la gente eso comenzamos eso eso nos va supervisando aquí eso eso perfecto vale las ciudades lo están compartiendo esta página todos nos vemos el día de mañanita menos al ratito aquí ya están ya preparándose los maestros artesanos pilotécnicos ahí con toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades gracias adiós palomitos parece vivo el amor nos duerme en el sol entre más amor más celos entre más celos más celos está preparándose todos sufriendo pura mal tanto si va a haber de todos gracias las dudas te harían matarme porque me enemigo está grande está grande gracias está bien todo esto para mañana los milagros de todos aquí va a haber de todos bienvenidos todos bienvenidos mañana todos los veremos a partir de las 6 de la mañana que es empieza la la salva en pirotecnia entonces continuamos con un poquito de música de de banda también solo dejamos estos pasos de este día nos vemos mañanita no se pierdan la transmisión en vivo gracias 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 no están llegando los demás no se pierdan las dudas que harían contarte mi enemigo era de amor todos nos vemos mañanita maestros al ratito nos vemos entonces mañana temprano tempranito desde las 7 los que quieran venir a a ver como se arman todo este tipo de castillos hasta las 7 de la mañana eso ahí estamos deslaciaron para juanito que en el día de una también dice a partir de salvo a las 7 de la mañana si es cierto ahí andamos mal entonces la salva eso si 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 claro si claro bienvenidos hoy que nos visita nuestro pueblo señor de los milagros sí claro no paquis este martínez dice esferia no es parte de lo que se celebran el señor de los milagros aquí en Tultepec entonces no manita gracias por compartir el ratito gracias hasta luego